Pero un poquito más pesada. No sé si tú... No me pongas un ejemplo, amigo. Bueno, si nos ponemos a ver... El evento que tuvimos el sábado. Correcto. Mucha de la electrónica que yo estaba poniendo era eso. Travel House y Guaracha. El evento del sábado que ya se menciona aquí Día y Niño fue la final del concurso que ayer le dimos el especial completo de todos nuestros mises, las mises, todo el equipo organizador y también el talento, como fue Ed Corzón, por supuesto. No, ya ahí no, ya ahí no. La mente maestra, como siempre, Joey González. Saludos, Joey, que siempre está en sintonía del reporte. Bueno, hicimos ese paréntesis, porque tú mencionaste el evento del sábado. El evento del sábado era la final del Infesmo de Trujillo 2019. Entonces me he estado trayendo esos géneros acá para intentarlo y adaptar un poco a Valera, a lo que es la movida de Colombia. Gracias a Dios la gente lo ha aceptado. Pero ahora tengo, por así decirlo, unos nuevos logros que es salirme un poquito de la movida nocturna en discotecas y solamente empezar a hacer mi show. que es que ya no sería DJ crossover, sino DJ de un solo género, de un solo estilo. Pero para eso estamos trabajando, hermano, como te digo. Estoy agradecido con personas como tú y como TV Andes, y activa 95.1 porque ya no, porque ya están, por así decirlo, ya están viendo que hay personas como yo que están tratando de dejar el Estado en alto, ¿me entiendes? Y cuando estamos afuera, lo que precisamente estamos haciendo es tratar de dejar ya el país en alto, ¿me entiendes? Ustedes que es mejor que personas como ustedes ya nos estén apoyando y estén viendo que hay talento en Trujillo sobre todo. Pero bueno, estamos aquí para ayudarnos y bueno, hermano. Bueno, ya para ir finalizando desde DJ Niño, del evento del sábado en Full Night, siempre agradecido con Ney Erson Torres, a ver, porque apoyó también el talento como es, todos los participantes de este concurso de belleza. ¿Qué tocaste? ¿Cuál era tu repertorio para ese día para animar a todos los que estábamos allí presentes? Bueno, no, no, te explico. Fue complicado porque había un poquito de cada parte de Valera, tanto del norte de Valera como del sur de Valera. Estaban los municipios presentes apoyando a sus diferentes candidatos. Claro. Entonces, yo, como vengo, tratando de adaptar el estilo que traigo de Colombia hacia acá, noto que ya va a terminar el concurso y posteriormente seguimos con la fiesta. Y para serte sincero, tenía algo planeado, pero consecuencia de que, por ejemplo, empezábamos con reggaeton y seguíamos posteriormente con merengue porque había gente adulta y había adolescentes, gente joven, pues. Entonces, para quedar bien con todo, a lo que empezamos no se nos prestó absolutamente para soltar todos los géneros, sino que nos quedamos como con tres, cuatro, no sé si te diste cuenta. Y nada, dejamos que todo fluyera y gracias a Dios el evento salió mejor de lo que esperábamos. Que es que eran más de la hora de cierre y la gente no se quería ir, hermano. Gracias a Dios por lo que queríamos ir, para nada, bailamos, basta. Ahí está incluido el hermano. Nos pasamos incluso de la hora y es bueno eso porque da a entender de que... Que gustó tu trabajo. Estaba haciendo un buen trabajo y agradecido con la gente de Full Night, con el amigo Neyerson, porque, por así decirlo, se contactó con las mejores personas para un evento de esa índole. Entonces, como, por así decirlo, estábamos los mejores ahí, estaban las chicas más bellas, quisimos dar un espectáculo totalmente diferente. Bueno, DJ Niño, ya tenemos que finalizar el tiempo de ver que aquí pasa volando. Datos, puntos de contacto, redes sociales, para cualquier tipo de contratación o simplemente para que te sigan y, bueno, comiencen a conocer un poco más de tu trabajo. Bueno, soy Jerez, me pueden seguir primeramente que todo en Facebook como Jason Díaz. En Instagram me pueden seguir como arroba DJ Jason Díaz y automáticamente le va a salir el Instagram como DJ Niño. Me pueden seguir en SoundCloud como Jason Díaz DJ Niño. Y, bueno, aquí, nada, señores, estamos a la orden, pueden visitar mis redes y gracias por la oportunidad, hermano. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación a ustedes, amigos televidentes, amigos oyentes, la invitación es para que se queden allí y ya regresamos con más El Reporte. ¡Bien!